¡Upa! 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 Siempre conservo en mi corazón, los días felices que me brindaste Fueron sinceros de gran pasión, gratos recuerdos que me dejaste Fueron sinceros de gran pasión, gratos recuerdos que me dejaste ¿Por qué me quisiste? Sabiendo que te vas ¿Por qué me adoraste? Si ya no vuelves más ¿Por qué me besaste? Sabiendo que te vas ¿Por qué me dejaste? Si ya no vuelves más Siempre conservo en mi corazón, los días felices que me brindaste Siempre conservo en mi corazón, los días felices que me brindaste Fueron sinceros de gran pasión, gratos recuerdos que me dejaste Fueron sinceros de gran pasión, gratos recuerdos que me dejaste ¿Por qué me quisiste? Sabiendo que te vas ¿Por qué me adoraste? Si ya no vuelves más ¿Por qué me besaste? Sabiendo que te vas ¿Por qué me dejaste? Si ya no vuelves más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!